Lava tus manos con un poco de azúcar y ve el dinero llegar a tu vida. Y es que hoy vengo a revelarte un secreto que funciona muy bien si en estos momentos estás teniendo muy mala racha económica en tu vida. Si en estos momentos sientes que un poco esa mala suerte te persigue, que todo te va mal en general. No te preocupes porque hoy, con este simple y sencillo ritual, vas a conseguir abrir todos tus caminos y en consecuencia atraer ese dinero que tanto te mereces. Esto es muy sencillo, vas a ver que es rápido, sin embargo es muy poderoso y da muy buenos resultados. Recuerda que el azúcar es un elemento excelentísimo para alejar las malas vibraciones, para neutralizar esas malas vibras y convertirlas en energía positiva. Energía, por supuesto, que nos ayuda a prosperar en todos los ámbitos de nuestra vida. En este caso, especialmente el ámbito económico. Vamos a hacer un llamamiento a las energías del dinero para empezar a sentirnos dichosos, plenos, felices y abundantes. Vas a ver, es muy bonito este ritual y lo mejor de todo es que dan muy buenos resultados. De hecho, vamos a utilizar un horario. Sí, debes hacerlo en determinadas horas, simplemente con que lo hagas una vez es suficiente, aunque también te recomiendo que si en estos momentos estás pasando demasiadas dificultades económicas, te sugiero que lo hagas por tres días seguidos. Vas a poder elegir dos horarios. Ahora te sigo contando. Y lo mejor de todo es que solo y únicamente vas a necesitar un poco de azúcar. Azúcar refinada, azúcar normal, la que tengas en casa, incluso también te servirá azúcar de caña integral. También nos sirve, porque al final estamos hablando del mismo elemento. Un elemento que vamos a utilizar para desbloquear esas energías que nos impiden avanzar con nuestro dinero. Bien, antes de empezar, antes de continuar con el vídeo, comproba que estés suscrito, que hayas activado la campanita. Recuerda que aquí subo contenido muy poderoso para ti, contenido espiritual que te servirá de gran ayuda y además en todas las áreas de tu vida. Hoy venimos a mejorar nuestra área económica. Venimos a hacer un llamamiento a esas energías del dinero. Y es súper simple y sencillo. Vas a ver qué rápido lo tienes. Además, los resultados vienen enseguida. Tú solo debes activarlo con el poder de tu fe y energía positiva. Bien, lo primero de todo es que tienes que buscar un lugar tranquilo donde tú te sientas bien, donde te sientas en paz. Recuerda que nuestro cuerpo, nuestra aura, nuestra energía debe expandirse para así comunicarse con el universo y para que éste nos dé aquello que deseamos recibir en estos momentos. Entonces, es muy importante sentir esa paz interior. Si en estos momentos sientes demasiados pensamientos negativos porque estás acumulando muchos problemas económicos, te sugiero que practiques alguna técnica que te ayude a elevarte. Entre ellas está la aromaterapia. Puedes encender un incienso. Puedes encender también una vela. O puedes escuchar música de alta frecuencia. Te recuerdo que tengo un canal que se llama Aida Celestial que ahí te publico música muy poderosa que te ayuda a elevarte. Te ayuda a conectar con aquello que deseas materializar. Entre todo aquello está el dinero, por supuesto. Entonces, te animo a que cuando realices este ritual escuches este tipo de música. Porque, sin lugar a dudas, te va a ayudar a conseguir tus objetivos. Y superarán con creces tus altas expectativas. Porque cuando conectamos es cuando realmente lo estamos atrayendo a nuestra vida. De nada sirve realizar estos rituales con prisa, con inseguridades, con dudas, con autoboicoteos. Nos autoarruinamos los rituales a través de nuestros pensamientos negativos. Entonces, es muy importante que estés plenamente entero, intencionado, concentrado y emitiendo aquello que es tan necesario para comunicarnos con el universo. Esto es primordial, de verdad os lo digo. Si a veces no os funcionan los rituales, puede que estéis fallando en este punto. Porque suele ser muy común cometer este error. Venga, hago esto deprisa y que me llegue el dinero rápido. No. Y luego tampoco es muy importante, ojo con esto, que no lo veas como una necesidad. Nunca jamás. Aunque ahora mismo te sientas necesitado, siéntete, simplemente modifica ese sentimiento de necesidad con merecimiento. Transmuta esa palabra, ese pensamiento. Eres merecedor de esa cantidad de dinero. Eres merecedor de recibir abundancia y prosperidad en tu vida. Siéntelo así. Venga, emite esa energía. Ahora vamos a escribir entre todos juntos. Yo soy merecedor de toda riqueza. Yo soy merecedor de toda riqueza. O yo soy merecedora de toda riqueza. Vamos a escribirlo. Aunque no lo creas, estás poniendo acción. Y poniendo acción, lo estamos atrayendo a nuestra vida. Porque sin lugar a dudas, lo estás emitiendo. Estás conectando con esa abundancia. Te estás sintiendo merecedor. Y en consecuencia, lo estás atrayendo. De verdad, no lo dudes. Créelo y confía. Bien, una vez encuentres ese momento en el que tú te sientas pleno, en paz, tranquilo, libre de distracciones, de personas ajenas. Entonces vas a preparar lo siguiente. Esto, como te comentaba, tiene un horario. Y te voy a explicar por qué. Esta limpia debes realizarla o bien a las seis de la mañana, bien tempranito, o bien a las seis de la tarde, como tú lo prefieras. Y esto es debido a que en ese momento, justo en esos instantes, a las seis de la mañana y seis de la tarde, se abre un portal espiritual muy, muy poderoso. De hecho, hay muchas personas que aprovechan esos momentos para rezar, para hacer sus peticiones y también para hacer sus manifestaciones. Y por algo es. Vas a preparar un recipiente y dentro de él vas a agregar agua de grifo. Aproximadamente medio litro será suficiente. Y en él le vamos a agregar siete pizquitas de azúcar, que puede ser, como te decía, azúcar refinada o azúcar común, como tú lo puedas conseguir. Pongo aquí para que lo puedas ver. Le agregamos siete pizquitas con intención, ya visualizando cómo esa prosperidad económica llega a nuestra vida. Puedes ir decretando, yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy suerte. Y yo soy amor, no sé cuántas he agregado, debemos agregar siete, pero yo he perdido la cuenta, no pasa nada. Yo en modo de demostración te lo muestro así, pero debes agregar siete pizquitas de azúcar. Recuerda que el número siete es muy poderoso. Se han escrito libros, libros, hablando del número siete, precisamente por la gran suerte que nos aporta. Bien, ahora simplemente vamos a realizar el ejercicio. Vamos a introducir nuestras manos en este agua, en este preparado. Cuando lo hagas, hazlo plenamente intencionado y conectando con la energía universal, es decir, con la energía del amor. Emite esa energía, deja que se expanda. Te voy a revelar una oración que es muy poderosa, que conecta directamente con la energía de Dios y del universo. Tú puedes utilizar cualquiera de estas dos denominaciones, Dios o universo, la que mejor conecte contigo. Al final estamos hablando de lo mismo, que es la energía, es la divinidad. Entonces, tú simplemente utiliza la que mejor conecte contigo. Te voy a revelar esta oración, te animo a que tomes nota de ella. No lo hagas ahora, simplemente cuando termines de ver el vídeo, ves pausándolo y ves anotando en un papel, con un boli, toda esta oración. Porque la vas a utilizar en muchas más ocasiones, estoy segura de ello. Bien. En el nombre de Dios, universo, que todas las puertas se abran para mí, que todo lo negativo se aleje de mi vida, que todo el dinero que quiero y merezco se manifieste, que la prosperidad fluya en mi vida sin cesar. Hecho está, gracias, gracias, gracias. Listo. Bien. Ahora la voy a repetir para que puedas anotarla. O si lo prefieres, al finalizar este vídeo, lo ves con más calma, para así no perderte ninguno de los pasos que te acabo de revelar. Repetimos. En el nombre de Dios, universo, que todas las puertas se abran para mí, que todo lo negativo se aleje de mi vida, que todo el dinero que quiero y merezco se manifieste, que la prosperidad fluya en mi vida sin cesar. Hecho está, gracias, gracias, gracias. Bien. Este sencillo ritual de limpieza, tu energía quedará completamente renovada y la prosperidad, inevitablemente, fluirá hacia ti, además sin ningún tipo de esfuerzo. Vas a empezar a sentir cómo tus caminos se abren, cómo empiezas a prosperar en todas las áreas de tu vida, cómo la buena suerte empieza a acompañarte y cómo empiezas a recibir ese dinero que tanto te mereces. Este ritual es muy bueno, recuerda hacerlo o bien a las 6 de la mañana o bien a las 6 de la tarde y te espero aquí con tus excelentes resultados. Espero que te haya gustado mucho, compártelo, si ha sido así, compártelo por WhatsApp con tus familiares, amigos y todo aquel que sientas que necesita un poco de ayuda y economía en sus vidas. Por otro lado, no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un nuevo vídeo muy poderoso para ti.